Ya, ¿qué onda muchachas? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí en Chicacao, como decían Belén. Venimos aquí con la niña de 12 años que le ponen a trabajar, si ustedes se recuerdan. No habíamos podido venir por esto del toque de queda, pero hoy tuvimos la oportunidad de venir aquí a Kutsang y pues entregar la ayuda, ¿verdad, Coca? Sí, muchachas, la verdad es que nos sentimos muy contentos, traemos una bonita cantidad en víveres y también en ropita y en cositas que se les compró a los niños, ¿verdad? Y pues tenemos más sorpresas. Le tenemos una gran sorpresa. A los niños. Tenemos una gran sorpresa. Yo creo que de todas las ayudas que nosotros tenemos ahí, tenemos una gran sorpresa y vamos a ver si podemos hacer algo bonito ahí. Un proyecto. Claro que sí, vamos a ver. Un proyecto de nivel de clase mundial, vamos a ver. Muchachas, igual. Y muchas también agradecer a la gente de antemano, ¿verdad? Por la ayuda que se están realizando, que han llegado hasta acá. Pues definitivamente agradecido, ahí se van a mencionar. Vamos a ver si Jurgen aguanta la caja, ¿por qué? Vamos por acá, Coca. Bueno, vamos aquí caminando para la casa de doña... Vamos allá y vamos a ir a darle una sorpresa a la familia de Mari. Vamos allá y nos acompaña a Pauli de atrás de cámara. A ver. También Lidia. A ver, la traje de cámara. Gracias, ¿qué tal? Aprovecho. Y entonces, estamos acá para llegar a la sorpresa a la familia. A la niña, creo que no se lo esperan. Y pues, aquí van con toda la gana, Jörgen y Coca. Hoy no podemos venir Diego. Pero igual aquí estamos con un equipo muy emocionado. Y para sorprender a la familia, créame que me estoy sentiendo muy contento. Porque estamos llegando ya a la casa. Buenas. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arriba las manos. Permiso. Let's go. Juan. Juan, ¿están ocupaditos? ¿Podemos pasar? Buenas, Josefina. Hola, nena. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Tú vienes de la que tiene dos años. Es Mari. Sí, es la que tiene dos años. ¿Mari, cómo estás? Bien. ¿Estás trabajando? ¿Qué tal, doña Faustina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, doña Faustina? Mucho gusto. Mi nombre es Cota, yo no había tenido gusto conocerla. Ahora venimos. Doña Faustina, ¿cómo estás? ¿Pasa o no? Sí, pasemos, pasemos. ¿Ahora está el señorón? Está bien. Está bajando. ¿Ahora está trabajando el señorón? Hoy sí. ¿Están bajando aguacates? ¿Ahora que sí? ¿Mira, qué hora? No se va a caer ahí. ¿Se recuerdan de nosotros o no? Sí. ¿Sí se recuerda? Sí, ustedes que vinieron aquí a ver. Ah, ok. ¿Vení, mamá? ¿A qué? Vení. ¿Papa? ¿Está bien? Venga, venga. ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Bien? ¿Eh? Sí. Eh, ¿usted aquí donde vive, es propio o no? No, solo, no sé, por tanto. ¿Solo puedo hacer? Sí. Es que es diferente, es de mi final suerte, que hace amor. Son solitos. Mi cuñado, que tengo ahí. Ya. Dice que, hey, fíjense eso, como ellos no arreglar la escritura cuando se murió sus papámas, ¿qué por? Por antes, dice que ahora solo uno quiere ser dueño. Ya. Sí, ¿qué es el problema de él? Yo, la verdad, me encuentro muy contento, porque les quiero comentar, que nosotros le traemos, ¿te recuerdas que nosotros ese día grabamos? Sí, sí. Y gracias a eso, la nena, la nena como vio mucho, como viste mucho ahí en el video, las personas te, te, te admiro, eh, te quieren, y de verdad que nos sentimos muy contentos, porque se juntó una gran ayuda para ustedes. ¿Ustedes se imaginan lo que se juntó? Nosotros queríamos saber si usted era dueño de esta parte del terreno, para ver si se le pudiera construir aquí, porque muchas, muchas personas se unieron, y logramos juntar la cantidad, ¿cuánto coca? 25,252 quetzales, 25,252 quetzales, y todavía falta, porque hay unas remesas que todavía no hemos contado. Y viene por más. Viene por más. Y pues, eh, nosotros queremos ver qué se puede hacer con usted. No, no, no. De hecho, no arreglarse escritura más antes. Ese es problema, va. Olaughs, sí, dale. Bueno, no se ponga así. No se ponga así, porque yo estoy seguro que con la ayuda de todas las personas que nos ven, ahí miren, ahí, en esta cámara, con la ayuda de todas esas, eh, 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 eh personas, ustedes, la nena, sus hijos, van a tener un lugar propio, Porque gracias a Dios, acá, acá, traemos el nombre de todas las personas que mandaron la ayuda. Y esa cantidad es un poco, porque todavía falta más. Entonces, ahí le traemos una sorpresa. Hay que sacarlo. Aquí nosotros le traemos unas cositas para ustedes. Tú, tú fuiste la que conmoviste. Por ti, es que las personas se conmovieron y dijeron que, por favor, no las saquen a trabajar. Aquí vienen suficientes víveres que vienen de parte de... Antes que todo, quiero decir una cosa escena. Te cuento que yo recibí muchas llamadas de muchos suscriptores que me llamaban llorando. Diciéndote que no estás sola. Que tú llegaste a tocarles el corazón de una manera estupenda y que ellos te quieren. Que ellos te van a seguir ayudando. Que ellos te aman. Que tú no estás sola. Tú cuentas con ellos. Cuentas con nosotros. Para salir adelante, ¿oíste? Así que ya no estés triste. Sonreí. Que para ustedes las cosas van a cambiar definitivamente, ¿oíste? Mira, mamita. Ven aquí. Les voy a mostrar que nosotros les trajimos. Gracias por ustedes. Les agradezco mucho por los que vinieron. Ustedes me traigáis. Pues le cuento, mamita, que nosotros solo somos el medio. El medio de que... Quiero comentarles que aquí viene una muñeca por aquí. Un carrito. ¿El otro carrito? ¿Ya lo agarraste? No. Aquí hay una. ¿Había otro carrito? ¿El otro carrito? Sí. Muy divino. Este hombre no le está. Cuando uno tengo yo, se me dieron la semana. Aquí lo vieron. Aquí hay una. ¿Y tu hermanito tiene? No. No. Va. ¿Por qué no le haces a tu hermanito? Yo te voy a comprar una voz después. Se lo haces a tu hermanito. Y yo te voy a traer una voz porque no echaron el juguete. Entonces, yo te voy a comprar una voz. ¿Te acuerdas? Miren. Aquí vienen víveres. Vienen unas alitas. Si ustedes las pueden hacer, las vamos a portar. Viene lo que es Neskun. Aquí hay unas galletas, miren. Galletas. Neskun. Neskun para los niños. No hay granas. Pues miren aquí viene lo que es complex, leche, azúcar, mosh, shampoo para ustedes. Fideos, sopa de maíz. En caparina. Aceite. Consomé. Y pues creo que viene una bonita cantidad de víveres que les podrá servir para una semanita. La verdad depende del uso que ustedes le den. ¿Usted se imaginaba esto? Pues ya confían en Dios que sí, ellos van a venir otra vez. ¿Sí? ¿Sí? Pero por favor, se lo pedimos que ya no salga la nena a trabajar, porque le pueden hacer daño. Ajá. Y todavía no nos falta. ¿No nos falta más? A ver, en el formato tenemos ahí su vestido. ¿Te quedan estos? Adiós. 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 Adiós.